David, te traigo un nuevo truco. Si logras conectar los cuatro puntos con tres líneas, te voy a dar 100 dólares. Vamos a ver si eres inteligente, como el papá. No, no están conectados los cuatro. Aquí está abierto. Tienen que estar conectados los cuatro con tres líneas. ¡Yo sé! No creo. A ver. Así. Gracias. Gracias. Espérame, espérame.